Con la realización del desfile de carros antiguos, el reinado de la tercera edad y el desfile de comparsas, la Alcaldía de Ocaña abrió oficialmente la fiesta de carnaval del año 2023, en donde con una programación especial la comunidad podrá disfrutar de la celebración. Recordarle a todos los ocañeros que se amplió la zona cero, que vamos a tener desde el Parque San Francisco hasta el semáforo de las Llanadas, la avenida principal, no se va a permitir jugar carnaval, no habrá tráfico de vehículos por este sector para generar una tranquilidad en este sector que siempre se ve alterado por los desordens de carnaval. Con esto queremos darle tranquilidad, estas decisiones se tomaron de manera concertada con los presidentes de Junta de San Agustín, del Playón, de La Popa, para poder generar tranquilidad. Los espectáculos públicos darán apertura el 3 de enero en la Plaza de Ferias y Fiestas con artistas de talla nacional. Que nos disfrutemos este carnaval con respeto, que disfrutemos de estas fechas tan importantes para los ocañeros, tanto propios como visitantes, y que ese sea el objetivo, disfrutarlo con nuestros amigos, con la familia, y que no es el carnaval sinónimo de desorden. El carnaval es sinónimo de diversión y obviamente por eso nuestro mensaje es claro, en que nos disfrutemos el carnaval con mucho respeto. Recordó que elementos como agua, espuma, polvos de colores, maicena, pintura y demás objetos están prohibidos dentro de la zona cero.